Esteban ¿No le pueden decir a Esteban que haga el mismo gol otra vez? Yo sabía que iba a ser un gol así de entrada Y sabía que iba a morir en el plan Porque estaba comiendo Rico Ocho Bien Rico Bueno Rico ¡Vamos! 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 ¡Solo, Feli, solo! ¡Arco, arco! ¡Bien, bien, bien, Feli, bien! ¡Lolo, Lolo! ¡Lolo! ¡Otra con la viva! ¡Juez! 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 ¡No no confuken, ese viejo! ¡Puta madre! ¡Juego! ¡ mieli proclamación! ¡No! ¡No! ¡No viste lo que te dice en la cara vos también! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, Bauti! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Paro! ¡Bien! ¡Cegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Pai! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pai! ¡Abrí, pierdo! ¡No te pierdo! ¡Arco! ¡Volvés, volvés, volvés! ¡Valza, larga, balza! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Tále, Marul! ¡Tále, Marul! ¡Tále un poco más, Marul! ¡Abrí! ¡Arco! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Va a Xavi! ¡Jue, jue, jue! ¡Va a Xavi! ¡Vauti! ¡Vao! ¿Está bien? 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 ¡Dalti! ¡Dalti! ¡Dale, Pai! ¡Dale, Pai! ¡Te lo comés! ¡Dale! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Arco! ¡Arco! ¡Te lo comés! ¡Arco! ¡Vay! ¡V Siri, Siri! ¡Vay! ¿Qué? No te escucho nada ¡No te escucho! ¡Ah, eh! Tranqui, tranqui ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Estima, metete. ¡Bien, bien! Dale, Chino, dale, Chino. ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Gracias. 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 No sé en qué momento, amigo. No sé en qué momento. Un saludo. Quiero llamarlo. Quiero. Quiero llamarlo. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Hice un corte, se puso todo negro la pantalla ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, Feli, dale, dale. ¿De qué? ¿Te ha sumado? No, ni idea que empezó. Adivina empezó. Yo voy a empezar a... ¡Saca bien, Feli! Bien. Yo no sé por qué dejar que salgan esto. Supongo que para descansar hoy, pero... ¿No? Me parece eso. ¡Valginia del fútbol! 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 Este momento está auspiciado por Palmeritas Figueroa. Me tapaba un gol, viste. ¡Valginia del fútbol! Tipo, los partidos viejos, viste. Te pataban en cosas así, en la tele. ¡Valginia del fútbol! ¡Vamos la marca, muchachos! ¡Vamos la marca, muchachos! Y si no de última hacer, no sé, dos segundos y tipo... Esto está todo feriado. Sí, pues hay banda de... Y son lindos encima los que se pierden. ¿Al final se jugó la partida de Colón? Sí, está jugando, está perdiendo dos a cero. Dos a cero. Amigo, ayer hablé con el Canoso. Me dijo que hoy vaya a hablar otra vez con él. ¡Gol! Hoy traje el CV. Lo traje, lo tengo en la mochila. Y me preguntaba si era de cocina o algo así. Le dije, no sé, cualquier cosa de lo que venga. Y si no, de mantenimiento. Pero claro, son dos cosas distintas. Yo lo sabía. Seguimos iguales. Dale. No bajamos la intensidad, muchacho. Dale. Llega, dale. Después de duro, sí. Cuando... Oye. ¡Chanty, pala! ¿Te echaron de un momento? ¡Vito, Vito! ¡La espalda, Vito! ¡Vito, Vito! ¡La espalda, Vito! ¡Vito! 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 ¡Vito, Vito! Ah, voy a hacer la presión Dale, perro ¡Gana, Lico! No pasa nada, dale, dale, tranquilo ¡Toda, Lico, toda! ¡Toda! ¡Gana, Lico, toda! ¿Está bien, Valen? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gana, Lico, toda! ¡Gana, Lico, toda! ¡Gana, Lico, toda! ¡Gana, Lico! ¡Gana, Lico! ¡Gana, Lico! ¡Gana, Lico, toda! ¡Gana, Lico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dope! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! No sé, sé. ¡Arriba! ¡Liga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para abajo, para abajo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.